hola amiguito mira voy a mostrarte cómo quedó al final la guitarra con las dos pastillas cambiadas las dos hamburgues de la marca oripure si te fija la marca está en sentido opuesto porque lo tuve que instalar así para mantener digamos la polaridad en el sentido que corresponde digamos este es polo norte y en este caso este era polo norte tenía que poner el otro para que se mantenga siempre las polaridades invertidas una u otra para que pueda funcionar cuando tienen más la cápsula simple o funcionando con el jambar que digamos este caso si contamos desde arriba hacia abajo en la posición 2 o bien la posición 4 para que funcione en conjunto dejando eso de lado no me dio más problema para nada está no 100% calibrada la otra cosita que le hice fue bajarle la cejuela no me quedó muy bonita pero es lo que tengo que rebajar en la parte superior y ya bajé la altura entonces por ese lado también estaría más cómoda porque antes había ajustado a la plástica lo otro que noté que justo no me queda el pedacito de plástico sobrante el pedacito de cable que uno suele quitar es que viene bien blindado el cable de hecho estaba buscando la basura si encontraba el sobrante de cable lamentablemente no lo encuentro pero generalmente venía digamos tiene los cuatro cables los dos que unen y viene con un blindaje de como un papel aluminio bajo la gomita eso es común quizás en algunas pastillas pero en una capacidad de 20 de 30 dólares con de 30 mil pesos chilenos creo que está súper bueno no te puedo decir si la calidad de la pastilla como sonido lo real es excelente porque yo no tengo el conocimiento la experiencia me entiendes de haber tenido muchos sonidos así que de conocer muchos sonidos lo único que tuve la la pastilla de serie lo que compre esta dimarcio super distorsión que la de guarda en esta caja mientras tanto y la antigua que compré para el pack no recuerdo de la marca que eran tres pastillas simple y ahora la abri pura es simple que estoy poniendo la otra guitarra y estas dos hambaques entonces si suena bien o mal si no te súper honesto y sincero prefiero que lo veas tú porque yo no sé decirte si está bien o mal en lo personal a mí el sonido me encantó con distorsión lo otro que te hacía el comentario del blindaje es que bueno porque por ejemplo mira escucha pastilla simple tengo el computador encendido al frente por lo tanto va a captar mucho ruido voy a acercar la guitarra el computador y se escucha más ruido ahora voy a poner el hambaques tienen un ruido igual tengo los volúmenes básicamente a tope los dos claro si suena y capta ruido pero lo real es que claro quizá en el video ni se anote tampoco grabé antes para hacer una comparación pero está al menos captan un poquito menos de ruido con el computador de la frente ya mire con la afinación en 12 me quedo así en tu cápsula de mástil del del neck perdón antes de eso quiero mostrar esto la ecualización se va a ver al revés todo invertido porque estoy usando la cámara frontal ya entonces si te fijas los bajos los medios los golos bajé un poco el centro como que me duele mucho los oídos ganancias en este punto considerando este el punto de inicio punto de final y el volumen lo tengo de la parte de amplificación lo tengo y el master en este caso la potencia del centro con el metal son bajando un poco los medios para la distorsión ya eso como latito como la tercera nuevamente pasa que igual tengo sus problemitas dolor de oído y esas cosas y varias y varios tomas más salí fallado y y y y y y Esta es la de serie de la guitarra Puente Me gusta a mi Obviamente la afinación drop Porta un montón de graves Y ahora con distorsión Mástica 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 y eso, que le vaya súper bien que tengo 20 días, chocho